Muy bien Nico, ahora vamos a meternos un poco más adentro de tu tarea y en este caso como actor y como director Nicolás Escarpino responde aquí en Rock and Pop Mar del Plata Me parece perfecto Ernest, acá estoy para contestar lo que quieras de mi director y mi actor para toda la gente de Rock and Pop Mar del Plata ¿Cuándo te diste cuenta Nico que lo tuyo era actuar y sobre todo hacer reír? Yo creo que me doy cuenta del amor que tengo por mi profesión desde muy chico y esta vocación yo diría que es actuar y hacer reír fundamentalmente a los espectadores también nace un poco en el nido, en mi núcleo familiar tengo siempre el recuerdo de salir en el auto con mamá, papá y mi hermana y siempre ser el gracioso, el chistoso, imitar a familiares y ver como ellos se reían entonces yo creo que fui capitalizando esas experiencias personales y después las fui poniendo en función de esto que te decía, esta profesión que tanto amo supongo que tenés muchísimas temporadas encima ¿Qué diferencia una temporada en Carlos Paz de una temporada en Mar del Plata? Yo creo que la diferencia entre Carlos Paz y Mar del Plata cuando uno toma la decisión de hacer una temporada de teatro es básicamente la geografía sabes que en Mar del Plata tenés el mar, tenés esa ciudad tan emblemática para los argentinos y la cercanía con Buenos Aires, digamos, es un combo tan interesante que propone siempre la feliz y en el caso de Carlos Paz, si bien estás un poco más alejado, estás conectado con la montaña, la sierra es otro clima, si bien es el mismo, pero la sensación de estar en un lado y en otro es muy diferente pero en definitiva el compromiso con algún espectáculo y con el espectador es el mismo y el cariño de la gente es incondicional, tanto en Mar del Plata como en Carlos Paz ¿Cuál fue la anécdota más desopilante que vivió Nico Escarpino en cualquiera de las dos plazas teatrales? Mirá, lo primero que se me viene a la cabeza de algo desopilante que pueda haber vivido tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata, bueno, responde a Mar del Plata me acuerdo un verano, estábamos parando en unas torres divinas, precioso, con pileta un departamento soñado, todo genial y un día con Sergio, mi marido, más nuestros perritos, Lucas y Olivia nos quedamos encerrados los cuatro en el ascensor, piso 14 eso fue como un poquito sofocante, estresante del cual Sergio me tranquilizó yo recuerdo haber hecho una obra de teatro que se llamaba Switch Charity donde había una escena, particularmente es una obra que hicimos con Florencia Peña en una comedia musical y había una escena que hablaba de una claustrofobia y que de hecho se veía una claustrofobia que le pasaba a mi personaje en un ascensor entonces lo que hice fue recordar un poco la obra y un poco los ejercicios que el personaje de Florencia Peña me enseñaba para salir de ese estado de angustia y de claustrofobia nos morimos de risa, imagínate ¿Cómo llegó la convocatoria de Flavio Mendoza para este nuevo espectáculo? ¿Y qué desafío implica para vos dirigir a un director? Bueno, mirá, la propuesta para hacer un estreno, un velorio acá en Carlos Paz viene de la mano de Flavio Mendoza me cita un día a tomar un café y charlar de la vida y básicamente de esta idea que él tiene en la cabeza que después plasma en papel Marcos Carnevale y bueno, al mismo tiempo que me propone actuar me propone dirigir la parte actoral él es el director general del espectáculo y yo hago la dirección de actores bueno, la experiencia de dirigir a un director fue muy buena, Ernest, muy buena Flavio es un tipo muy generoso y es un tipo que está ávido de conocer, de saber, de aprender de hecho fue el primero que se aprendió la letra absolutamente de todos, no solo la de él me escuchó cada cosa que le dije y jugamos y nos divertimos de tal forma que todo eso se ve reflejado en el show así que en este caso fue una muy buena experiencia dirigir a otro director me imagino que lo tuyo en toda la vida fue más la obra de teatro de texto debe ser muy loco para vos compartir una especie de circo alrededor de lo que es tu actuación ¿cómo la llevas? mira, un estreno o un velorio tiene la particularidad de que todo ese show del que hablamos y del que Flavio Mendoza nos tiene acostumbrados a ver en este caso está sostenido por la comedia con lo cual no me fue muy complejo el hecho de convivir con una obra de texto en medio de un tremendo show como el que propone un estreno o un velorio yo creo que esa experiencia así de meterme más de lleno en un show de Flavio sí fue cuando me tocó hacer Extravaganza, Estados del Tiempo en el año 2000 verano 2014-2015 también acá en Carlos Paz donde ahí sí se me complicó un poco más el hecho de cómo meto mi actor en un espectáculo en donde vuelan, hacen acrobacia hay pileta bueno, es todo mucho más circense y la verdad que la convivencia fue buena en ese momento muy buena y en esta, bueno lo que te cuento la verdad que está buenísimo y todo, digamos fluye y se entiende perfectamente desde todas las áreas que propone el espectáculo ¿Cuál es la formación, Nico que vos crees que debería tener hoy un actor para ser realmente integral? Yo creo que una buena formación de un actor hoy día como base siempre tiene que ver con la actuación con el canto, con la danza y después, por supuesto si puede estudiar y desarrollarse en el stand-up estaría genial si puede tocar algún instrumento sería genial también ya todo lo que después uno independientemente pueda sumar como para verdaderamente ser un artista integral y versátil bienvenido sea pero como base de una buena formación actoral me parece que la actuación y el canto y la danza es condición sin ecuanón Contale a la gente que nos está escuchando qué es un estreno o un velorio la obra que está llevando adelante con Flavio Mendoza en la villa en Carlos Paz y contale también a la gente de Mar del Plata con qué se va a encontrar cuando vaya a ver el show de Los Cuernos dirigida también por Nicolás Escarpino Bueno, mira con un estreno un velorio acá en Carlos Paz en el Teatro Luxor de martes a domingos la gente se va a encontrar con una comedia extraordinaria como decíamos escrita por Marcos Carnevale y ese show inconfundible y enorme y de tanto prestigio al cual Flavio Mendoza nos tiene mal acostumbrados tanto a los actores como a los espectadores de verdad es imperdible para los que estén en Villa Carlos Paz ver un estreno o un velorio y en Mar del Plata por supuesto se van a encontrar en el Teatro Carreras con un espectáculo muy divertido escrito por dos autoras jóvenes Vero Lorca y Flora Alcorta donde la propuesta es fresca es divertida desde que empieza hasta que termina con cinco actrices increíbles increíbles ahí está bueno Emilia Máser Fer Metil que además está nominada al premio Estrella de Mar el espectáculo está nominado también como mejor comedia musical está Martita González además y está Laura Fidalgo y Anita Costa y un espectáculo que sé que vos también atesoras mucho en tu corazón Ernest porque fuiste parte y porque brillaste y sabes que te lo digo siempre de una manera increíble porque sos una actriz enorme sos una artista enorme y hermosa a quien quiero y admiro así que no se pueden perder ninguno de los dos espectáculos tanto en Mar del Plata el Rodeo de los Cuernos como en Carlos Paz un estreno o un velorio y eso es todo amigos Nicolás Scarpino también pasó por el aire de Rock and Pop Mar del Plata San Juan el lugar para desconectar y conectar con vos te vas a llenar de adrenalina paisajes y buenos momentos tenemos todo lo que imaginas para un verano diferente sol agua montaña comidas ricas noche cielos únicos desconectar para conectarte venite a San Juan